Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Gracias mi gente linda por siempre estar aquí activos conmigo, moviéndole a todo el delote, todo el día y toda la noche. Me siento contenta, agradecida con el de arriba. Gracias a toda esa gente linda que siempre está activa conmigo. Siempre está esperando este video y quiero mandar un saludito muy especial para mi amiga Olimpia. La bendición es madrecita bella, le mando un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre. Y también un saludito muy grandote a mi amiga Merce, a la que está aquí en El Salvador, ¿verdad? Ella está enfermita, gente, un día de esto vamos a ir a dar una visitadita y no se ponga celosa también a la que está en la yusa. ¡A todas las Mercedes! Saluditos y muchas gracias por siempre. Miren gente, ¿se acuerdan que fui con mi amiga? Supuestamente a la miración. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que compramos, ustedes vieron, ¿verdad? Que no nos aguantamos. No me aguanté ir solo a la miración. Y no, hombre, nos echaron. Pedimos dos farditos de ropa. Teníamos que gastar, quiero ver, 60 dólares en los dos farditos de ropa. Yo gasté, quiero ver, 30 y mi amiga gastó 30, a mi timita, ¿verdad? Ella lleva para su venta y pues en esta ocasión yo casi toda fue para mí porque dije yo, si hay ropa bonita, yo no llevaba bastante dinero. Gente, solo andaba como 50 pesitos. Entonces dije yo, aunque sea un poquito voy a comprar para mí. Algunos me dicen, ay, ¿para qué compren y se las pone, gente? Ustedes me ven los videos, pero los videos son de 30, 25 minutos y el día es grande. Entonces yo sí me cambio. Sí me visto todos los días a cada rato. Ay, este humo. Me vino el humo, Chele. Espérenme, voy a quitar el humo. Se me vino el humo. La creí. Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. Le creí. Ya estoy acá. Vaya. Miren, les voy a enseñar la ropa que traje para que ustedes vean qué ropa más bonita. Está bonita la ropa, gente, sinceramente. Voy a empezar con esta camisa. Vaya, miren. Esta camisita la traje especialmente para una sobrina mía que yo quiero mucho y que está muy preciosa. Bueno, todas están preciosas. Pero pues ella es una adolescente y le gusta vestirse así. Miren, miren qué linda. Esta camisita la traigo para la Cristi. ¡No, hombre, Chele! Uf, espérense que el humo me vuelve a seguir. ¡Uf, espérense que el humo me vuelve a seguir. Siguiendo. Siguiendo. Pucha. Pucha, Chele. Así no era, Chele. ¡Ay, don de diante! ¡Ay, don de diante! ¡Ay, don de diante! ¡Ay, don de diante! Lo fui a dejar allá, gente, para que no me sigan. Lo fui a dejar lejos, va. Esta para la Cristi. Mi hija ya agarró nueve. Ella agarró las nueve de la casa. Esta viene para la venta. Miren qué linda. Es una camisa corta, miren. Esta viene para la venta. ¡Ay, esta viene para mí, Cheleita! Que me encanta. Esta viene para mí, gente. Me gusta este color. La voy a poner aparte. ¡Ay, esta me gusta para mí también, pero está grande! Es que a mí me gustan las camisas pequeñas. Pero me gusta esta, fíjense. Mira, voy a tallar cómo me queda, gente. Me gusta. ¡Ay, bien figura, me creo, va! Que les digo que está grande. ¡Ay, mi oreja! ¡Fue horrible! ¡Sí! ¡No, me chelito! ¡Miren! ¡Mejor se arruina! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No me quede! ¡No, ya no, ya no, ya no! Dijo mi hermanita. ¡Ay, va para mí, gente! ¡Quiero ver la talla, gente! ¡Ay, me salvé porque no trae talla, mira! ¡Sí, tiene que traer! ¡No es posible! ¡No, no trae talla! ¡Para mí! ¡Le voy a dar unas a mi hermana florcita también! Porque a ella le gusta esta ropita. ¡Ay, esta me gusta! Pero esta sí creo que no me queda porque esta está pequeña. ¡Vamos a ver! Solo aquí me las tanteo, ¿eh? No, 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 aquí no quepo. Esta está linda, pero no me queda. Así que, va para la venta. ¡Esta me gusta para mí! ¡Sí! ¡Ay, qué linda! Esta otra me encanta. Gente que, ¡ay! Que yo soy amante a la ropa. ¡Ay, sí, qué rico! Esta me gusta. Va para mí. ¡Ay! Esta me gusta, pero es corta, chile. Pero, ¿saben qué? No. No, esa está linda, pero no. Aquí no quepo. Para la venta. Yo esta ropa la fui a comprar para mí y para mi hija. Como les digo, no iba en zona de comprar ropa para el negocio porque no andaba billuyo. Pero voy a volver a ir y ahí sí va a ser para el negocio, claro. Si salen dos o tres camisas que a mí me gustan, yo me las quedo, ¿verdad? Porque tengo derecho, ¿verdad? ¡Ay, qué linda está esta! Esta está linda, pero esta tiene el ámbar. Espérenme, quiero verle la talla nada más así. Es que yo quiero también blusa, así camisas para mi, para mi sobrino, para el hijo de la florcita, para, para Lexi. Este va para mi sobrino. ¡La creí! Esta me gusta, pero la tela no me gusta. Es como calientita. Entonces, no llores por él. ¡Ay, esta me encanta! ¡Oh! Me encantas, mi amor, porque son telas, miren. Estiran, veis, suavecitas. ¿Vas para mí? ¿Vas para el negocio? ¿Cómo les digo? Voy a agarrar para mí, para el negocio. ¡Va para mí, mi amor! ¡Miren qué linda! ¡Uy, el color me gusta! ¡Vaya para mí! ¡La creí! ¡Va para el negocio! Tengo blusas bien bonitas, a unos 50 de dólar. Blusas bien lindas. ¡One, two, three, four! ¡Esta está linda, pero yo creo que esta es para hembra, porque la veo muy chica. No que estaba ahorita para mi sobrino, pero le veo las mangas muy chicas. ¡Va para el negocio! Esta me gusta. Yo no sé qué pasiones, pero se me encantan los colores así, llamativos. Aunque yo no llame la atención, pero mi ropa que llame la atención por el color encendido. ¡Sí! ¡Ay, esta me encanta, gente! ¡Miren qué linda! ¡Miren! ¡Miren qué preciosa está, gente! Ya van a ver. Me la voy a medir. Esta está linda para ponérmela con un pantalón. ¡Ay, gente! Pero es que yo para ponerme pantalón, ocupo una ocasión demasiado especial, porque ando asfixiada. ¡Ay, no! Más que estos gorditos ya se me salen. Ya se me salen los gorditos aquí abajo, ve. ¡Ay, no! Miren qué linda está. Claro, aquí me va a dar talla en las tetitas, papá, pero como ando la otra camisa por dentro. Pero pues aquí no sé qué, Dianche, voy a hacer. ¡Uy, qué chula! ¡Me veo, chale! ¡Miren! Cabalito, ve. Está bien, preciosa. Por lo que me acabo bien destapada, yo para lo destapado no soy muy amante. No soy muy amante. Lo que sí me encantan, gente, son las... Pero las voy a dejar. Son las blusas así como esta, pero que sean de blonda acá. Yo, por eso, este, voy a buscar ahí. Yo sé que voy a hallar, porque no sé, me gusta que lo... Como estoy prietita de acá, miren. Me gusta que la blondita me disimule aquí, ver. Ustedes saben, mi tapadita. ¡Uy! Como no tengo a nadie que llegue a fondo detrás de esta blusa. Por lo que me gusta andar. ¡Uy! Están asustando. ¡Ay, esa también está linda! ¡Uy! ¡Gele! Estás bien buena. Esta va para el sobrino. Vamos a ver, a ver si... A ver si... ¡Ay, esta me gusta para yo! Dile que me hiciste lo que a nadie me hace. No, pero no. Ya tengo muchas y ustedes pelean conmigo, ¿eh, no? Y me dicen, suegra, mucha ropa, ni se la pones. ¡Ay, esta está linda para mi sobrino, ven! Miren, esta está preciosa para mi sobrino, miren. Estaba para ti, mi viejo. Mi viejo seco. Mi viejo seco. Ay, esa sí me encanta, pero esa está ancha. ¡Miren, qué chiva, ve! Pero para el negocio. Esta me gusta para yo. Miren qué linda. Miren, gente. Ahí hay ropa muy linda. Y cómoda. Cómoda. ¡Ay, esta también me gusta para yo! ¡Ay! ¡Ay, esta me encanta! Esta la peleé con mi hija porque me dice, ¡Mami! Y yo le dije, ¡No! Miren. Ah, este color me llama la atención porque no es amarillo. ¡Qué chula! Esta es camiseta para el negocio. ¡Ay, pero! Creo que le queda a mi sobrino. Quiero ver qué talla es. Pero es ese. Voy a ver si le queda a él que es el agarre, mi sobrino. Dos grises, ve. ¡Ay, qué linda está esta! ¡Miren, ve! ¡Ay, me gusta! Pero está grandísima. No me queda. ¡Le creí! Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. Gente. Sale bien cómoda la ropa. Sale bien cómoda. Yo la voy a dar a unos cincuenta, ¿verdad? Porque yo tengo que ganarle ahí mi chimbimba. A unos cincuenta la voy a dar. Esta camisa no la compré yo. Esta camisa me la dio mi hija. Porque ella la compró y no le quedó. A ella le gustan así. ¡Miren! Adivinen cuánto dio ella. ¡Miren! No le veo tan, tanto de especialidad. No, aquí no trae el precio. Ella dio... Seis dólares por esta blusa en una tienda de usado aquí en Carasucia. En una tienda de usado dio seis dólares, ¿no? No tiene nada de especial que no tenga mis otras blusas. Es más, yo he agarrado blusas hasta de marca, ¿ves? Camisetas de marca, ¿ves? Y esta sí me encanta. Déjenme decirle que esta sí me encanta. Bueno, todas las que he agarrado me encantan. Por favor, las he agarrado. Este es otro que me gusta. Tengo un igual que ya se me rompió. Y yo sintiendo mi camisa. Miren. Con este diseño. Miren. ¡Ay, qué leña, mi amor! Miren. Me gusta porque es larguita y yo las uso con licritas. Alguna gente me dice, póngase camisas largas para que no se le vea ese chunche. Gente, ¿usted qué cree que a mí me gusta verme ese chunche? No me gusta. ¿Sabe qué? Ese chunche... Yo saco a la media vez porque digo yo, a mí me gustan mucho las licras. Y camisas largas no hay. Es de andar para ir camisas largas. Largas. Porque si son largas, me quedan guangolonas. Y si son socadas, son cortas. Entonces, cuesta. O sea, a mí no me gusta andar ahí como dicen que enseñando... Vale, esta me queda larguita. Miren, miren. Esta sí, miren. Pero es raro. ¿Ves? Esta me tapa hasta lo... El mero... Plataforma. El mero planchón. Me dijo una amiga, una vez me hizo reír, me dice... Puchica Jenny, me dice. Yo no sé, me dice, por qué no le pude heredar a mi mami su físico, que es tan lindo, me dice. Todo, me dice, es bien lindo. Solo la plasma que ella tiene, le heredé. Esa, mi amiga, sí se pelo. Miren qué linda está esta, gente. Pero es que yo así no estoy acostumbrada a usar. Pero fíjense que me la voy a dejar. Me la voy a dejar tal vez... Es que mírenme, gente. Mírenme. Se me engordaron mis brazotes. Pero me la voy a dejar, me gusta el estilo. Vamos a ver qué bonita está. Qué bonita se ve. Ya, miro. Vamos a ver que no me deshaga el moño. Me viera sexy. Un movimiento sexy. Miren, gente. Esta es bonita. Muy bonita. Y está larguita. No está tan... Miren. No sé si voy a poder usarla. Sí me llama la atención este estilito que tiene acá. Vamos a ver, a ver qué pasa. Gente, es que hasta esto de aquí se me ha hecho gordo. Gordo. No es que yo me discrimine mi cuerpo, gente. Pero como lo tenía diferente y ahora vermelo así, pues me siento rara. Chele. Me siento rara. Gordita. Lo único, gordita, pero lo sabroso no se me quita. Así que no pasa nada. No pasa nada, bebé. Miren qué linda está esta. Si a usted le interesa. Espérenme que todavía tengo tos. Gente, no me vayan a regañar por escupir acá, pero aquí es suelo. Y el suelo cae agua y se lava. No me vayan a decir, no escupa ahí porque ¿a dónde voy a escupir? No tengo a dónde. Vaya, entonces. Todavía sigo sacando. Con esos 30 dólares todavía sigo sacando, Chele. Fíjense que esta tiene una manchita, pero yo creo que le sale. A mí me gustó, miren. Es una champlon. Miren qué linda. Y el estilo de acá, miren. ¿Ves? Es bien bonita. Me gustó. ¿Para la venta? Porque este yo me salen las andillas, Chele. Ay, esta otra para mí, para andar aquí. Estos sí, estos los centros para andar aquí. Ay, esta está bien linda también, pero no tiene mangas. Miren. Gente, esta ropa viene chula, no viene, miren, ni motosa. Esta me gusta. Esta me gusta porque, no sé. Ya van a ver, está chiva. Ay, no, gente. Es que yo cuando veo ropa, sí me enloquezco. Miren. ¡Uy! ¡Uy! Oh, pero. Miren, esta chiva, miren. Cachándome ahí en unos gusanos y me lleven viva. Ay, qué linda está, pero con una camisa por dentro que era la más chiva. Miren, que no se me vea ahí los prietillos. Qué chiva. Me gusta. Me gusta estar contigo así, cerca de ti. Hablar, mi amor, de ti, de mí y sonreír. Porque te quiero, yo sé que te quieres. Amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al tener junto a mí. Esa otra me gusta. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito está, mi amor, qué bonito. Pero esta creo que no me queda. Ay, vamos a salir de la duda. Aquí nadie se va a quedar con las ganas ni con las dudas. De todos modos, no tengo patrón que me mande y que me apure. Ay, pero sí me queda chica. No, me queda muy chica. No, que está bien, pijoncita. Ni tanto. Está bonita. Lo único que me va a quedar pelón es el pecho de palomita. No, está tan chica. Ve, respiran. Ve. Me la quedo. Me la quedo. Ay, no me quiero molestar el ñoño. Ay, qué chula. Ay, ya me molesté el ñoño. Otra me gusta. Esta me encanta por el color azulito. Mire, ve. Esta es mía. Mía. También me gusta. Ay, no, pero esta no. Ya mucho. Ustedes después me van a regañar. Me gusta estar contigo así, cerca de mí. Hablar de amor de ti, de mí. Sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres, amor. Muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Solo ropa chula. Mírala. Miren qué bonita. Ropa bonita. Todo esto lo hice con 30 dólares. Miren esta, qué preciosa. Qué preciosa, qué preciosa, qué preciosa. Esta es para la venta. Esta me gusta para mí, pero la siento un poco grande. Es 2XL. Bien me puede quedar, Chele, pero... Miren, es otra que linda. En English. No English, no English. No English, Chele. No English. Bueno, hoy sí se acabó la cora. Todavía ahí, miren. Va. Se acabó. Le creí. Cuando dijo que fue la mejor que ha pasado en su vida. Para mí. Le creí. Ahora resulta. Esta está linda para mi sobrino, miren. Pero yo creo que es para hembras. Sí, es para hembras. Porque tiene la mano chiquitilla. Me gustaba para Alexia esta. Pero está chiquita la manga va para mí. Ay, qué bonita está. Pero ya mucho ha agarrado. Qué linda estás. Qué linda estás. Miren, gente. Solo ropa preciosa. Si a usted le interesa, haga su pedido. Dígame, me gusta esa, me gusta esa. Esa, esa o esta. Esta, esa o esa. No, esta, esta o esta. Esta, esta o esta. Échale saliva, se fue. Esa canción me da risa. Vaya, gente. Esto es para la venta, miren. Esto. Estas son para mi sobrino. Y esta me salió para la Eli. Ropa de niña pequeña no hay allí, gente. La ropa de niña, ustedes vieron los precios. 10 dólares las calzonetas. Las camisitas, 5 dólares. No, nunca. Pero voy a agarrar confianza. Ahorita porque la tienda apenas está adaptando a mi persona. Miren toda la que me agarré para mí. Miren. Gente. La verdad, les digo. Uy. Y se lo repito. A mí toda la vida me ha gustado negociar. ¿Saben por qué? Porque este dinero rápido. Y si a usted le sobra venta, no se le molesta. No se le daña. Les digo. Yo siempre. Mis hijos me decían a veces, mami. Usted tanto. Toditos los días. Yo iba a la tienda. Toditos los días. No les miento. Y me decían los bichos, mami. Usted ni pasa aquí en la casa. Solo en las tiendas vive. Déjenme, les decía yo. Déjenme. Porque yo ando trabajando. Yo no ando solo por andar en las tiendas. Entonces, miren. Yo me iba a cara sucia. Vendía a veces hasta mis 200 pesos. Me iba a comprar. El siguiente día vender. Y así sucesivamente. Y luego, a veces se me almacenaba el poco de ropa. Pero eso a mí no se me arruina. Alguna gente vi que el otro día estaban diciendo. Que la ropa se me está pudriendo. Que mejor la regale. A mí no se me está pudriendo la ropa, gente. Hay humedad. Pero yo la tengo en bolsa. En bolsa no se pudre la ropa. Pero, o sea. Como les digo. ¿Dónde la puedo tener? Aquí no la puedo tener. Porque aquí es peor. Cuando viene viento. Se me mete todo al agua. Entonces, no puedo. Entonces, pero es algo que no se arruina. Y cuando yo no tengo dinero. Miren. Antes les digo. Cuando a veces. Para que no iba a comprar ni a vender. Porque como de repente me quitaron el puesto. Entonces. La señora. Esa señora decía. Sí, miren. De repente. De la nada. Decía. No quiero ni un vendedor aquí. Quiero que se vayan. No quiero a nadie. Ey. Qué duro es. Gente. Yo tenía que irle a llorar casi a esa señora. Seguido. Cada tres, cuatro meses. A llorarle. Y decirle. Por favor. Déjame permiso. Mire. Hasta. Hasta. Hubo un tiempo que me dijo que si le pagaba este. Yo le pagaba cinco pesos. Cinco pesos le pagaba. Por el ratito en la mañana. A la orilla de la calle. Gente. No crea que he puesto. A la orilla de la calle. Solo porque aquí estaba su tienda de ella. Así como allá. Y la calle. ¿Verdad? Es su. Su salida de calle. Entonces. En la calle. En la muy calle. Yo me quedaba. Eh. Este. Y pues. A mí no me pesaba pagarle. Yo feliz que ella me dejara vender. Yo le daba cinco dólares. Miren. Daba cinco dólares. Más diez del viaje. Todo y todo los días. Quince dólares. Que tenía que tenerlos. Vendiera o no vendiera. Entonces. Yo todos los días. Yo tenía que tener los quince dólares. Vaya. Pero yo no me importaba pagarle. Si ella me dejaba ahí. A veces me decía. Agarre un pedacito. Nada más. Yo así. En perchado. Tenía un montón de tilingues. Pero yo era feliz. Porque hacía mis pesitos. Y también le agradezco a la señora. Gente. Porque no crean que yo estoy. Este. Haciendo esto. Por ponerle mal. No. Estoy agradecida. Porque sea como sea. Me daba permiso. Aunque le digo. Yo tenía que ir. Y decirle. Mire por favor. Ya me dejaba. A los días lo mismo. Mire por favor. A todos los sacó. Menos a mí. Al final. Si va. Me fui yo también. ¿Verdad? Pero. Pero me dejó bastante tiempo. Yo le agradezco. Porque. Gente. Yo tenía deudas. Yo trabajaba con créditos. Mi negocio. No crean que trabajaba. Con créditos. Tenía una deuda. Ahora tengo. Pero no como antes. Porque por lo menos ahora. Este. Tengo un poquito más. De facilidad de pagar. ¿Verdad? Porque. Pues. Hago mis videitos. Pues yo gano un par de pesitos. Y también me rebusco con mi ropa. Cualquier cosita. Tampoco vaya a decir usted. Así como le mandan. ¿Verdad? Porque hay gente que así dice. Así porque solo pide. Yo no le pido a nadie. Jamás le he pedido a nadie. Y si hay alguien que diga. Que yo le he pedido algo para mí. Que venga y que me traiga pruebas. Y me diga. Sí. Usted me pidió. Mándeme pruebas. Mensaje. Tuve que haberle dicho o algo. Porque yo nunca le he pedido nada a nadie. Así gente. Es que yo le diga. Deme. Y no me van a dejar mentir las personas que me lo han dicho. Me dicen. Jenny. ¿Qué quiere que le llevemos? Jenny. ¿Qué quiere que le llevemos? Mire gente. Yo no pido. Me dicen. Lo que usted quiera que le llevemos. Yo. Sabe que él. Con pena. Lo mucho que les he pedido. Pero con gran pena. Tráganme un par de llinas. Porque la llina americana. Llina. Llina. Porque yo uso llina. O sea. Es la que yo uso. Dura. Y aquí. Y no me lastima. Entonces. Así les he dicho. Tráganme un par de llina. Pero que yo le voy a pedir algo grande. No gente. Y nadie me va a dejar mentir. Porque yo no soy así. Yo no soy interesada. Yo no sé por qué hay personas que me critican. Y me juzgan. Sin conocerme. Chelita. Usted solo porque otro le dice. Que yo soy aquí. Que usted se lo cree. No se lo crea. Usted. Descúbrame. Descúbrame. Y le diré yo así. Mírame a los ojos. Verás lo que soy. Lo bueno es gente. Que usted me mira. Para bien o para mal. Usted me mira. Y eso es lo que a mí me sirve. Así que yo de igual manera. Yo le agradezco. Verdad. Bueno. A lo que quiero decir. Ya no les terminé de contar. Es que ustedes. Ustedes siempre. Yo me gusta decirles todo. Ustedes. La señora. Como les digo. Al final. Nos sacó. Oigan bien lo que pasó. Me dijo. Este. Ya no quiero vendedores. Yo gente. Ya de último. Ya no les expliqué. Que ya de último. Yo ya no me traía mi ropa. Porque me salían 10 dólares. De pasaje. Les digo. Y pues me salía caro. De último. Alquilé. Allá en Cara Sucia. Alquilé una bodeguita. Una señora me alquiló. Porque ella vivía ahí. Y tenía unos cuartitos. Entonces. Le alquilaba a los vendedores. Nueva. Entonces. El chamaco. Que me guardaba. Porque yo compré una carreta. La que estaba mencionando. El primo Freddy. Una carretilla. Él me guardaba la ropa. Entonces. Ya de último. Que la señora me dijo. Ya no le doy donde vender. Y luego. Que vino la pandemia. Vaya. Y yo tenía de ropa. Que ya tenía como una mis. Nueve jardineras. Como les digo. Yo iba. Iba. Compraba. Vendía. Compraba. Así. Pues me iba. Me iba quedando ropa almacenada. Pues entonces. Este. Me dijo. Que ya no me iba a vender. A donde vender. Y dejé. Me cobraban a mí. Por el alquiler. Un dólar. Diario. Pues salía barato. Porque yo pagaba diez. Por llevarme y traerme. Y me cobraban un dólar. Y el dólar de pasaje. Me salían dos dólares. Vaya. Allá dejaba la ropa. El muchacho. Ay. Le pagaba al muchacho. Que me guardara. Le pagaba. Dos cincuenta. Para el que me cobraba él. O tres cincuenta. Pero bien. Que me salía como cuatro pesos. Cinco. No me recuerdo. Pero era la mitad. De lo que yo pagaba. Entonces. Lo terrible. Fue cuando vino la pandemia. Se vino la pandemia. Y este. Ustedes saben. Que pasamos un montón de tiempo. Que no. Ya no fuimos a vender. Pues no podíamos salir. Ni siquiera comprar. Cuánto ibas a vender. Yo tenía un poco de ropa. En la casa. Y tenía un poco guardado. Porque yo aquí en la casa. Siempre mantenía mis. Cuatro bolsas. Porque yo tenía bastante ropa. Por eso estaba bien endeudada. Yo mantenía en mi casa. Mis cuatro o cinco ropas. Porque cuando no tenía pisto. Como les digo. Agarraba la maleta. Y yo iba a hacer pisto. Y tenía mi ropa de cara sucia. Entonces. Pucha. Chica mano. Cuando se vino la pandemia. Fue lo perro. Yo pensé que la dueña de la casa. No me iba a cobrar por la pandemia. Pues por tenerme la ropa. Gente. Cuando yo quise ir a sacar la ropa. Me dijo el muchacho. Que le debía. Ay. No me acuerdo cuánto. Pero un dólar diario. Ustedes acuérdense. Que la pandemia duró. Un pijasal de meses. Años. No sé cuánto duró. Un montón de dinero. Y yo le dije que no. Que yo no le iba a pagar. ¿De dónde? Quedara con mi ropa. Le dije yo con mi venta. Porque no le podía pagar. Solo que me iba a traer el carrito. Porque solo por ese carrito. Dí como 80 dólares. Era una carretilla. Para poner mi ropa. Vieran que bonita me quedaba. Y también me la robaron. Fíjense de que. Ella me mandó a decir. Que me la iba a tener ahí. Y que cuando consiguiera el pisto. Que la fuera a sacar. Y pero como ustedes saben. Que en Puchica. Yo me acuerdo que eran más de 200 dólares. Me acuerdo yo que eran. Yo le dije que yo no tenía dinero. Y al tiempo. Me mandó a decir. Que la fuera a traer la ropa. Que no me iba a cobrar. Pero que ella no quería ver la ropa ahí. Entonces yo le dije al muchacho de él. El muchacho de la. ¿Cómo se llama? El que me la guardaba. Que me la trajera. Gente solo me trajo dos bolsas. Y me dijo que lo demás no estaba ahí. Que no había nada. La carreta. Todo se me perdió. Puchica. A mí me dolió. Pero mi modo. Los trapos más viejos me trajeron. Perdí todas las ventas. Perdí todas las mercaderías. Y endeudadas. Entonces. A mí toda la vida me ha gustado trabajar. Toda la vida. Me ha gustado. A mí no sé. Pero es que el billete me gusta. Pero me gusta ganármelo. O sea que me sude. Eso es bien bonito. ¿Vieron qué bonito? Lo siento. Puchica. Llegaba yo así. Miren la casa. Cansada. Cansada. A darme aire. Porque mi ventilador tenía. Con un trapo. Llegaba yo cansada. Ya cuando me descansaba. Agarraba mi mariconerita. Y empezaba. Miren. A contar. Puchica. A veces 280. A veces 140. A veces 80. Porque las ventas varían. Puchica. Pero siempre había plata. Siempre había plata. Para volver y ir a comprar. Todas las veces. Y cuando no vendía 100 dólares. Yo le prestaba a mi hermana. Le decía. Préstame tanto. Y yo me iba a traer. Todos los días. Era como una. Como una rutina diaria. Que yo tenía. Entonces por algo. Los hipotermes decían. Ya mami. No vaya todos los días. Descanse. Y yo les decía. Déjeme. Que voy feliz. Estando en la casa. Me aburro. Me enfermo. Les decía. Déjeme trabajar. Entonces. Así ha sido mi vida gente. ¿Verdad? Pero. Pues. Perdí toda mi mercadería. Pero mire. Voy a volver a empezar de cero. Ahorita. Quiero empezar. Igual manera. En ese tiempo. Todos los días voy a vender. Ahora no. Solo tengo un día. Voy a ir a comprar ventas. Voy a vender los domingos. Y voy a ir caseado. Me voy a ir caseado. Yo sé que. Toda esta blusa bonita. Yo sé que la vendo. A unos 50. No esta cara. Ustedes saben. Que lo que esta camisa. Le va a durar. No le va a durar. Una nueva gente. No es por nada. Pero. Esta me gusta la tela. El color no me gusta. El color café. Nunca me ha gustado. O no es café. Bien va. Leoparda es. Pero miren. Estira. A ver. Esta bien bonita. Bueno mi gente. Ya les compartí un poco. De mi historia. De todo lo que yo he vivido. Verdad. Pues. Pero siempre. Gracias a Dios. Que aquí estoy. Positiva. Y con energía. De seguir trabajando. Me ha hallado esta tienda. Y pues. No la voy a dejar de aprovechar. Voy a empezar a negociar. Voy a reunir un dinerito. Para irme de compra. Para comprar un buen poco. Ay. Ay. Uy. Que feo. En ti me dolió por acá. Me voy a ir de. Yo. Yo que con unos. Que me saquen uno de mis cinco. O cuatro fardos. Me va a salir bastante ropita bonita. Así que gente. Ay. Uy. Cuando me aprieto acá. Me duele hasta el corazón. Que feo. Que tengo aquí pues. Uy. Que feo. No me gustó ese piquetazo que me dio. Pero ya no. Cuando me apriete aquí. Uy. Y aquí. Ay. Cuando me aprieto aquí abajo. Me doy a los dos lados. Y me duele el pecho. Me pego un clavón. Uy. Que onda. No. Ahorita me compongo. No pasa ese ejercicio. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Bueno gente. Los amo mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. 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 Y nos vemos hasta la próxima.